Falta poco para que Fernanda Gallardo y Ricardo Blanco den el CIECTO. Ya el lugar está. El vestido de la novia también. Y ahora comenzaron a entregar las invitaciones. Ahora, mi querida Fer, con invitación en mano, cuéntanos todo. A ver, muestra. Nada puede ser privado con Silvana. Le vine a dejar ahí la invitación y ya que acabamos, renta todo el mundo. Mi querida Fer, cuéntame un poquito. A ver, quiero las invitaciones. ¿Por qué el color? Cuéntame todo. Ábrela. Quiero que la abras para que el público vea lo bonita que está. Ya, pero antes quiero mostrarme estos sillitos así. Miren el sillito. ¿Qué significa? Significa que me voy a casar a mí. No, el sillito, este no es el que finalmente quedó. Esta es como la invitación de muestra. Acá tiene nuestras iniciales en la original. Las pampitas porque las voy a hacer con este color de, con este tono de flores. ¿Cómo va a hacer con este color? Sí, negrito no, sino que el negro es como para darle la elegancia a lo que viene adentro, que es dorado. Ahora sí, llegó el momento. Dios mío, lo que veo me gusta. No, la verdad, créeme, Silvia, que hemos estado haciendo todo con mucho amor. Está bellísima, toda linda. Está hermosa. Estás invitada a la boda de Fernanda y Ricardo, porque lo que comenzó como una locura, terminó siendo lo mejor de nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasó por sus mentes cuando ya les cogieron las invitaciones? Cuando ya dijeron, wow, ahora sí, ya las vamos a entregar. No, y mañana ya comenzamos la entrega oficial de las invitaciones. Y créeme que Silvia, cuando yo las vi saliendo de esa impresora gigante, yo quería llorar. Y el señor me decía, llore, llore. Pero era porque yo sé que muchas personas dicen, ay, pero tanta exageración para una boda. O como si fuera primeriza, también llegan a decir. Entonces, créeme que yo me estoy casando con... Es la primera vez porque te estás casando con el hombre que realmente ha. O sea, creo que todo proceso se valora en su tiempo. Y creo que esta vez lo estoy viviendo como nunca. Estoy súper enamorada de Ricardo. Tenemos una familia, hemos construido algo tan bonito. Que yo le digo, él ha sido mi único amor bonito. Y en las entregas de las invitaciones, ¿van a ir los dos? ¿Cuántos invitados estarán? Mira, te cuenta que era una boda súper chiquita, de 50 personas. No sé en qué momento esto se descontroló. ¿Cuántos? Dime cuántos. No, hasta ahorita creo que son como 80. Estoy emocionada y que el Ecuador sepa que ya acá están las invitaciones oficiales. Porque Fernanda Gallardo se casa porque se casa este 10 de septiembre. Sí, amiga, me caso porque me caso y... ¿Y nadie se va a oponer a esta boda tan importante? No, por eso no di la dirección para que no llegue a... Ya me abandono, no, no. De boca en boca, Silvana Torres.